Yo te quiero preguntar, termina una época fuerte de Telehit que era, pues estaba Omar Chaparro, estaba Horacio Villalobos y hay una caída de Telehit, yo lo digo porque yo voy a Telehit, ¿por qué la posta te llegabas bien con, era el único lugar donde podías mostrarte Memo del Bosque es tu amigo? No, lo que pasa es que yo creo que todos los proyectos son como rompecabezas y cuando todas las piezas quedan exactas, eso fue lo que sucedió. Cuando yo hago esto de Guerra de Chistes le hablo a Casasola, le platico cómo está el asunto, luego él le habla al borrego y el borrego tiene el acierto de hablar con Memo porque él es el de la relación, en ese entonces tenía la relación con Memo y él es el que nos abre las puertas en Telehit y de Telehit se vienen pues varios programas, ¿no? Es que empezó Guerra de Chistes y luego empezó la bandera, ¿no? No, la bandera fue, empezamos Guerra de Chistes, Plátano y Márgara. Es cierto. Luego llegan los invitados y empiezan a ver invitados y toda la onda y empiezan a ver programas como el de Oscar, como el de las lavanderas, este, este, pues... ¿Qué más es? Es que fue un mundo de dos programas donde Telehit vuelve a ver a otro. Yo me aventé seis años con el show de Oscar Burgos en Telehit, martes a las nueve de la noche, las lavanderas estaban dos veces por semana, martes y jueves. Ajá. Y, este, y nos aventamos un buen rato, pero fue a raíz de haber estado en Guerra de Chistes. Sí, la verdad es que mucha gente no... Yo no te puedo decir que nosotros seamos los creadores, nosotros éramos una gran ventana, punto. El que iba ahí y la hacía, le iba de poca mar. Y el que no la hacía, le iba mal, güey. Platanito es un ejemplo. Y la gente que fue que reventó como Oscar, como JJ, como Las Lavanderas, como Platanito, el Costeño, el Lordo... O sea, los que siguen son a los que les fueron muy bien. Incluso hay mucha gente que te dice, yo soy este personaje antes y después de Guerra de Chistes. Mike Salazar una vez a mí me lo dijo, güey. O sea, a mí me mandaron a las nubes por ir y hacer un desmadre ahí con ustedes. Me fue muy bien, güey. A Oscar igual, a La Bandera. Pues fueron todos, ¿no, cariño? ¿Mandé? Fueron todos. Yo me acuerdo que fue Frenco Escamilla. Todos, güey. Todos pasaron por ahí, güey. Mike. Teo González. O sea, todos, todos, todos. Hasta Polo, Polo aceptó. Polo, Polo fue. Polo fue. Claro, Polo fue dos veces. ¿Y sabes qué? Hacía mucho click con La Wanderas. Yo creo que por sus chistes. No. Ay, madre, disculpe, madre. Pero, mira, a ver si me acuerdo, fue en Mérida o fue en Villahermosa o fue en Cancún. No, güey. Es que te voy a decir un... No, porque va a Guerra de Chistes y mete... Entonces decía la hermana, pero es que yo no quiero ver eso en mi empresa. Sí, güey, pero estos güey nos dan un chorro de rating. ¿Qué cambiamos, güey? No quiere eso, pero... O sea, ¿quieres rating o quieres o qué? ¿No? Entonces se mantuvo... ¿Qué le molestaba a ella? Las groserías. Las groserías. Pero era televisión, era telegit, no era teleabierta. Sí, no, no, era televisión de paga. Pero fueron los primeros que pudieron decir todas que quisieran. Nosotros pensamos... Nomás nos prohibieron dos, ¿te acuerdas? Dos palabras nada más. Que es drúgula y que es perpendicular. No, la que empieza con B y... Sí, la que empieza con B y parchar, pero con C. Ajá. Esas dos palabras no las podíamos decir. Nada más. ¿No? Hay una... Un momento en que guerras de chiste... Yo te escuché en otra entrevista donde ustedes como que no sabían lo que habían logrado, o sea, los inicios. Y que se dieron cuenta en un bar, digo, antes de que llegaran en un teatro, pues, que a los principios creo que los más cabrones no metían gente. Y luego después, no sé si lo dijo Borrego, después volvieron a ir y que ya empezaba a caer la gente. Pues, la verdad es que yo creo que eso lo ha de haber dicho el Borrego, porque yo dentro de mi vejez no me acuerdo muy bien haber tocado ese tema de los máscas, que también son unos grandes, grandes comediantes y todo el asunto, y también les ha ido bien, y creo que a mucha gente le ha ido bien, y eso está chido, que a la gente le vaya bien.